Yo soy Fernando Carvalho, primo hermano de Brenda Carvalho, y estoy con Jorgito Rodríguez. ¿Qué te parecen los retoques de la presidenta Díndamo Loarte? Lo máximo, lo máximo, por no decir un exceso ya demasiado. Hay que ver, hay que ver los resultados de nuestra presidenta. No sé qué ha querido hacer. Hablando de retoques. Sus intenciones con estos arreglos que se ha hecho. Yanet Balboza ya pasó al segundo plano. La nueva retoquitos es la presidenta Díndamo Loarte. La nueva retoquitos, qué buena. Ya estamos con ella, señora presidenta. Muy buenas tardes. Bienvenida a Los Chistosos. No sorrían, no sorrían mucho que se puede salir un punto. La vida es una estirada. Chismosa es la gente, pero mal informada porque no es cierto. Pero aquí en Los Chistosos voy a decir la verdad. Porque como mamá del Perú entero, quiero ser honesta con mis hijos. Mi nariz ya parecía de verdad uña de águila. Ya estaba harta y me miraba al espejo y decía, no, estoy pareciéndome a Laura Bosso. Uy, no. Usted sabe que a medida que pasan los años, los rasgos físicos se asientan. Y la nariz cae. Yo quiero tener siempre admirado a Scarlett Johansson. Quiero tener su nariz. Uy, ¿qué va a tener que...? De la chica, la viuda negra del Iron Man. ¿Ah, sí? Los labios de la Angelina Jolie. Un poco menos gruesitos, pero ahí, por ahí. Y de repente puede tener el de Susy Díaz. Los labios de Susy. O sea que usted le dijo al doctor Cavetti, quiero los labios de Angelina Jolie. Jolie, ¿qué más le pidió, qué más le pidió? Las cejas, eso sí es cosmético, ¿no? Las cejas de Laura Masifuén. Y quiero hacerme un aclaramiento de piel. No, así de molesta, de molesta. Sí, quiero hacerme un aclaramiento de piel y blanquita como la Giovanna. No, no, muy cruda, muy cruda. Demasiado. Es un color... Color yucapelano. Eso sí, la próxima me hago la lipoescultura. Quiero tener el cuerpo de la J.L.O. y bailar test now, test now. Bueno, señora presidenta, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando sobre... Ya que el pueblo está de hambre y sufriendo. Regresamos con las retoquitos del Perú. ¿Por qué no le hacen una cirugía al país, señora? Nos vamos a una pausa y regresamos. Por eso, que la estoy haciendo para estar eternamente... Seguimos con los chistosos. Estamos con Jorge Rodríguez, entrevistando a la presidenta de la República. Muy pena. Muy pena. Continuamos, presidenta. Bueno, como les estaba diciendo. El Perú está mal en estos momentos, una inseguridad tremenda. Hay problemas en educación, hay problemas en salud y usted se esconde para hacerse la cirugía. ¿Cómo es esto? No estoy apelando a la eterna juventud para poder trabajar por mi Perú. En muchos años, es más, si el Perú quiere, me reeligen y me voy hasta dos décadas más. No, Dios no quiera. Pero bueno... Pero como una madre nunca abandona a sus hijos. Bueno, te sigo contando de mis retoques. Me he querido hacer, pero ya la próxima, esa sí es muy arriesgado, quitarme dos costillas a la talía. ¿Dos costillas? Me encantaría, sí, Dina Boluarte, para servirle a usted del Perú, me encargo yo. El Pedro nos abandonó porque quiso el golpe y se fregó. Dina Boluarte. Sí, señor. Bueno, señora, señora. El galán sería oscorí, mago. Bueno, la tía ya quemó. Todas esas operaciones son costosas. Ya la perdimos. Son costosas. O sea, ¿de dónde sacó tanto dinero para la operación, señor? Perdóneme, si es... Claro. Qué grandes amigos generosos que me prestan y luego ya de mi dinero, no del del Perú. Usted me pregunta como echando ahí leña que la gente piense que estoy tomando plata de los impuestos. Señora Presidenta, la pregunta es... No, eso sí me fascina. Si usted sería en estos momentos presidenta del club Apurímac, no, Apurímac, ¿no? ¿Usted le prestaría a alguien algo? ¿Le prestarían? Bueno, hay que... Nica, pero si por ahí se puede, se puede. Pero como estoy trabajando para el Perú... Porque ahora todo el mundo quiere prestarle relojes, plata. Estoy... Porque me ven que estoy con las justas. Al menos una alegría quieren darme. Elga, que me recomendó todo esto fue Magali. Porque, mira, eternamente está en la televisión peruana por sus retoquitos. Mejoraba, Sandra. Mejoraba. Bueno, o sea, a Oscuríba no le prestó dinero para la cirugía. Sí, le dio algo. Sí, le dio. No sean chismos. Peor que los hurracos ustedes. Peor que los hurracos. Hablando ya de Oscuríba, a propósito... Oscuríba. El señor exministro Contreras ha salido a decir que ustedes se encontraban a escondidas en la PCM. Ese ministro, su apellido lo dice Contreras. Su apellido lo delata. Es un Contreras para todo. Hay que dejar trabajar, señores. Que si uno esto, que si se hizo el otro, que si uno recibe un regalo, que si le prestaron, que si... Déjeme en paz. Me siento como las divas esas acorraladas. Ahora que estoy con mis retoquitos, se parezco yo artista, no presidenta. Bueno, muchas gracias, señora presidenta de la República. ¡Au! ¡Au! Me han hecho hablar mucho. Está un hinchadito. Oye, está bien estirada la presidenta. Dice que cuando se ríe, encoge una pierna. ¿Qué tal? ¿Cómo está, muchachos? Bueno, estamos con...